Seguimos en El Salvador y Stitch, venga para acá señor, venga para acá, venga para acá porque le tenemos una sorpresa a usted A usted y a toda la gente que es fanática, que es fanática del Meme Rivera y muchos se preguntan, bueno, ¿pero qué se hizo Meme? ¿a dónde se fue? Extrañó a Meme Extrañan esa palabra, la frase famosa Sí, hombre Sí, hombre No, era sí, hombre Ahí está ¡Meme! Meme Rivera que nos dejó por irse al otro lado del charco, no vea al otro lado del charco, no vea Meme Ahí, arribita, aquí arribita, ¿qué onda Meme? Bienvenido ahora a El Salvador, pero del otro lado Amiga, ¿cómo están? Poné en mute tu televisor, poné en mute tu televisor para que te escuchemos mejor De hecho tengo apagado el televisor, no sé si me escuchas Es de aquí Ahora sí, ahora sí, hola Ah, bueno, hola, hola, ¿cómo están Meme? Meme Así que estar acá en la nueva aventura extrañándola mucho Ajá, sí, ¿cómo no? Si me extrañaras, conocieras de que no me gusta que te quites el pelo, hombre Meme, si extrañaras a la Gigi y le dieras el regalo que ella te estaba pidiendo El del día de la madre me lo debes, el regalo del día de la madre y el de qué Y el del cumpleaños Y el del cumpleaños y el de Navidad, que sea de un solo Y el de Navidad, tenés razón Y el de aniversario Oh, no hay perfecto, Meme Si me extrañaras, Meme, me debes un regalo, Meme Mira que te está viendo Stitch, así que saludalo El del día de la madre Stitch No, no te está viendo, usted está enamorado de la Nayance Stitch, ahora ¿quién te saca a hacer pipí? ¿Quién te saca a hacer tus necesidades? ¿Quién te lleva a pasear ahora? Mi mamá, claro Tiene cara emocionada, mira Meme, contanos cómo te va, cuáles son esos proyectos, cómo te sentís Contanos, extrañalas pupusas Sí, ahí estamos viendo las fotos tuyas Ah, bueno Pues miren, les quiero contar que ha sido una gran experiencia Está siendo una gran experiencia Un gran aprendizaje Porque aquí me está tocando ser más independiente Me está tocando aprender las nuevas tecnologías que usan en la cadena Telemundo Las Vegas Estamos empapándonos de todo el deporte local Porque estaremos cubriendo todo lo que acontece acá Imagínate que en el año 2020 se vienen los Oakland Raiders del fútbol americano Hay un equipo que se llama los Lights FC de fútbol de la United Soccer League Vienen partidos de exhibición de la NBA como los Lakers en contra de los guerreros de Golden State Acá hay mucha euforia y me ha sorprendido mucho el hockey sobre hielo Porque fundaron hace año un equipo que se llama los Golden Knights Que llegaron a la final en su primera temporada Y son la sensación aquí Así que me está aprendiendo Me está tocando aprender hasta de hockey sobre hielo, imagínate ¡Qué cool! Y el hockey sobre hielo es bien divertido Sí Me he dado cuenta que es el deporte más... Yo creía que el fútbol americano, que el rugby... Yo sé, todavía no lo entiendo vos, el fútbol americano El hockey sobre hielo es el deporte más rudo, fuerte, físico que existe Sí, lo que pasa es que ellos se pueden agarrar a golpes, media vez no caigan al suelo Sí, imagínate Entonces eso es un saludo ¿Qué? Y se echan el cuerpo prácticamente con una velocidad impresionante Y se contraminan contra la barra de protección Pero bueno, contento, imagínate Estoy con mi familia también Es otra de las bendiciones que acá mismo vive Mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, primos, tías, tíos, etc. Así que muy, muy bendecido, muy contento Y nada, extrañando también al Salvador, a ustedes, a mis amigos, a mi papá Pero bueno, son... Te está viendo, te está viendo Stitch Te está obligando A tu derecha, a tu derecha Dale de comer A tu derecha, dale un besito Creo que ha elegido el pan con frijoles que está en la cocina, meme Pero mira, fíjate que bueno, yo te tenía una pregunta Porque imagínate, ya casi, ¿cuántos días has estado lejos? Un mes Un mes ¿Un mes? O sea, ¿quién nos cuenta? Ya se entiende Pues yo no los cuento Yo sí los cuento Pero mira, lo que sí sé es que es chivo porque bueno, todos estos días en este mes que has estado afuera Es chivo poder saber de que obviamente estás poniendo el nombre al Salvador en alto Contanos qué has aprendido, o sea, porque imagínate Que a los salvadoreños dicen Yo realmente ni lo escucho cuando hablamos mucho con la J Pero yo voy a cualquier lugar tan cerca como Guatemala Y dicen, es que ustedes solo hablan con la J ¿Cuáles son esas cosas que te caracterizan por ser bien salvadoreños, meme? Bueno, primeramente el voceo Que a mí me cuesta quitarme Me cuesta hablar de tú porque aquí la mayoría son mexicanos Entonces todos me hablan de tú Que mira, que tráeme esto Sí, a ti te dije Pero yo siempre mantengo el voz Mira vos, pásame eso Qué bonito vos Pero aparte de eso, en lo profesional Pues me estoy metiendo más en la parte seria de un noticiero Porque como ustedes se acuerdan, yo estaba en Pizarrón Deportivo Estaba en Ole El Salvador Que el formato revista te permite extenderte más Te permite analizar mucho más Acá me toca ir directo al punto en la sección de deportes Donde tengo tres minutos Más al grano Al grano Me cuesta sacrificar tanta información deportiva Y tengo que escoger primariamente la local Y luego la internacional más destacada ¡Qué loca! Pero yo estaba acostumbrado a cubrir todo Y hablar de todo Y a hacer chiste de todo Sí, hombre Ahora es que lo tengo que hacer en 30 segundos cada uno Mirame Ajá Mirame Y bueno, me imagino que te sentís un poquito amarrado en ese aspecto Porque al final de cuentas vos sos de los que se extienden en el deporte Y te gusta hacerte todo un poco Pero hay otra pregunta también que nos hacemos ¿Cuánto tiempo te tardás de donde vivís hasta Telemundo? Fíjate que es otra de las bendiciones que tengo Porque mi mamá casualmente Ahorita de momento me estoy quedando con mi madre ¡Gracias a Dios! No, porque así Como ya no estoy yo aquí No te puedo tener cortita No, pero también te ahorra un montón de cosas Cuando vivís con tu papá Te ahorra la comida Que el lugar donde vivís Y ahí comen más salvadoreño que aquí ¡Qué rico! Sí, aquí me dicen ¡Ay, qué rico! Bajar los bufetes de Las Vegas Y cuando vendí a la casa de mi mamá Hay relleno de... ¿Whiskill? No, no, no De whisky ¡De parrico! Topa de arroz aguado Y cocinan delicioso Pero... Me quedan el pollo Me quedan 10 minutos Y ni siquiera me voy por la carretera No me voy por el fútbol Me voy por la calle Entonces queda sumamente cerca De hecho Las Vegas Todo queda cerca Lo más lejos que te puede quedar algo Es a media hora 40 minutos Exagerado Pero me queda 10 minutos Es una ciudad muy, muy Muy movida también ¿Saben? Memes, si me quiero casar Si me quiero ir a casar en Las Vegas Con mi esposo nuevamente ¿Puedes ser mi padrino? Claro, mi mamá ¿Me llevas ahí que casas Elvis Presley? Sí, claro Mi mamá Mirá, mi mamá Así se casó mi mamá Un día dijo De verdad Estaban partiendo así el tomate Para hacer huevo picado Y dijo Nos vamos a casar hoy Le dijo a él Y se fueron a casar Y regresaron a casar Es que es una ciudad Donde todos los días son viernes Georgina Y todos los días son viernes Memes, te deseamos el mejor De los éxitos Aquí toda la familia de RSM Te quiere un montón Se te extraña a veces Y esperamos que tengas Muchísimos éxitos Muchísimos éxitos Que tú te vayamos Súper bien Y nada Que la pases Gracias por atendernos Pues atendernos la llamada Por estar ahí un ratito Yo sé que tenés una vida Súper ocupada Y todo esto Pero bueno Felicidades Don Ganda te manda saludos ¿Cómo? Y esperamos la Don Ganda te manda saludos Y esperamos las remesas También, ¿oíste? Los Macali Ya se los voy a mandar Saludos a todos ahí A Navas A Macali Te manda saludos a los Macali A Bamba A los Macali Todos Me voy a quedar corto De saludarlos a todos Me los traje en el corazón Y cuando llegue de vacaciones Les voy a dar su abrazo A todos No, niños Vamos a mandarnos a traer Mira Eso es lo que queremos Todos están esperando La remesa Te queremos mucho ¡Venme! Sí Felicidades ¡Sie hombre! ¡Sie hombre! ¡Sie hombre! ¡Nos vemos pronto! ¡Pronto! ¡Pronto! ¿Oíste? Te queremos un montón De todo corazón Te deseamos lo mejor Que Dios te bendiga Sabemos de que Estás con tu familia También allá Con las personas Que tú amas Realmente Y haciendo lo que le encanta Y con una oportunidad De trabajo Que yo sé que Así como sos vos Está la luna Y más allá Está Buzz Lightyear Y estás vos Así al infinito Y más allá Te quiero un montón Y bueno Por supuesto Las chicas también Y toda la producción Te mandamos un beso Y gracias Gracias por atender Esta llamada Y que no se te haya subido Ya la ¿Va? ¡Éxito! ¡La mami! ¡Salud! ¡La mami! ¡El éxito! ¡Póngalo! ¡Fies! ¡Va! ¡Salud! ¡Ay, qué chido! Mira, cuando uno tiene Hermanos lejanos Bueno, en lo personal Ahorita que está Me habló mi mami Me habló mi mami Y mi mami es hermana lejana Y a todos les digo ¡Ey, la remesa, hija! ¡La remesa! O por lo menos Los chocolates Siempre cuando uno Viene de los Junais O el tío Yo no sé si ustedes Cuando estaban chiquitas Les mandaban el pie En un papel Lo marcaban Este es mi traje de zapatos Le decían así Oye, hermano Antes era más difícil Aquí le mando Decirle ahí A la niña Que me traiga El pedazo del pie La plantilla La plantilla Están bien marcadas Para ver cuánto Para traerle unos zapatos Pero bueno Muchísimas gracias Y saludos a toda la gente Que nos ve a través De las redes sociales También A través de Ola El Salvador